Más de 150.000 personas han llegado a Grecia en lo que va de año, huyendo de la guerra y la pobreza en sus países de origen. Cruz Roja Española participa, junto con la Cruz Roja Francesa, en una unidad de respuesta a emergencias de cuidados básicos de salud. Esta unidad, que tiene como misión dar asistencia sanitaria a las personas refugiadas, está desplegada en los campos de Escaramagas y Ritzona, cerca de Atenas. Además, Cruz Roja Española continúa apoyando a la Cruz Roja Helénica en las Islas Gregas. Una apuesta especialmente importante ha sido la sanitaria, ya que llevamos desde el año pasado ofreciendo servicios básicos de salud, tanto en las islas como aquí en el continente, en Grecia, desde el pasado septiembre, a toda la población migrante que lo ha estado necesitando. La atención sanitaria prestada por Cruz Roja en estos campos está enfocada en cuidados de atención primaria, primeros auxilios y apoyo psicosocial, tanto en primeros auxilios psicológicos como espacios amigables para niños y niñas. Para desarrollar esta labor, desde que comenzó la crisis, la organización ha realizado 104 desplazamientos de delegados y delegadas con diferentes perfiles. Somos un equipo multidisciplinar, hay médicos de familia, pediatras, enfermeras matronas, personal de logística, traductores, tenemos personal en apoyo psicosocial. Después de un largo viaje, muchas personas, especialmente niños, niñas y mayores, precisan de cuidados médicos inmediatos al padecer diversas patologías. Cruz Roja ha realizado entre septiembre del año pasado y mayo de este año casi 21.500 diagnósticos y más de 21.500 visitas a personas enfermas. Padecen problemas respiratorios, problemas diarreicos, picaduras... Bueno, también tenemos personas mayores que tienen problemas de enfermedades crónicas. Las personas que llegan a Grecia tienen en muchas ocasiones problemas de ansiedad o depresión. Cuando son alojadas en los campos habilitados para atenderlas y ven que su estancia se puede alargar en el tiempo, su estado de ánimo tiende a empeorar. Un factor muy determinante es la incertidumbre. Esta gente no tiene ni idea de cuánto tiempo van a estar aquí. Además, son conscientes de que estas instalaciones no son para que estén aquí unos poquitos meses y eso hace que empiecen a darle vueltas a la cabeza. Esta situación hace que el apoyo psicosocial a estas personas sea fundamental. En este ámbito, el trabajo con niños y niñas y con sus familiares es muy importante. Una de las acciones que llevamos a cabo es la creación de espacios seguros para los niños. En ellos trabajamos con los menores y de alguna manera también nos sirve para que sean los adultos y sus padres los que se vayan acercando y poco a poco trabajar también con ellos, incluso crear grupos de adultos con los que ir trabajando todos esos aspectos de fortalecimiento de sus capacidades. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha atendido a más de 270.000 personas en Grecia. 100.000 han recibido atención médica y 35.000 personas a apoyo psicosocial. La organización va a seguir trabajando para ayudar a estas personas y para mejorar sus condiciones de vida. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha atendido a más de 200.000 personas en Grecia.